Es mi vida y mi destelar Pero yo, en su casa, lo voy a contar Y en su casa, el de mi Luana Biarela, que hama la sopción de amor Y en su casa, el de mi Uy, en su casa, el de mi Luana Biarela, que hama la sopción de amor ¡Gracias! Gracias.